Orden, originalidad, estilo, todas esas cualidades y muchas más tiene el mueble que os vamos a enseñar a construir hoy en Bricomanía. Se trata de un sencillo perchero de madera que además de funcional resultará muy decorativo. Entre los Briconsejos soluciones prácticas como este tutor triangular hecho con una celosía de jardín que guiará perfectamente nuestras plantas trepadoras. Asimismo veremos cómo conseguir unos topes de puerta a medida que nos servirán tanto para el suelo como para la pared. Las ideas están ahí y nosotros les damos forma. ¡Esto es Bricomanía! Amigos y amigas, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Bricomanía. Hoy tenemos un trabajito muy fácil, en dos horas lo vamos a resolver y será de un nivel dos. Aquí, lo que tengo en la mano no es ni una muleta, ni va a ser una pancarta, ni va a ser nada. Va a ser simplemente la base de nuestro perchero. Y hemos decidido hacerlo de esta manera, que lo podéis ver antes de empezar a trabajar. Entonces, lo primero que le vamos a dar a nuestro perchero es una inclinación. En nuestro caso, veis, la base va a ser de 15 grados. Luego tendremos también una hendidura para poner una balda en la mitad, aquí en el centro, y en la parte superior otro corte a 15 grados y otra pequeña baldita. Y aquí tendremos el punto para colocar la ropa. Esto lo vamos a hacer de una manera muy fácil, ¿eh? Serán cuatro piezas exactamente iguales. Y para trabajar, vamos a utilizar esta herramienta que tengo aquí. Es la ingletadora. Lo podéis hacer también con una sierra de calar, incluso con una sierra de mano, ¿eh? Pero nosotros, aprovechando que tenemos aquí unas estupendas herramientas para hacer bricolaje, pues trabajaremos con ella. La tenemos ya activada. Entonces, como las cuatro piezas van a ser exactamente iguales, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos una escuadrita, ahí, así, para poder alinear las piezas y las vamos a unir con una mordaza. Y aquí le vamos a dar el primer corte superior de 15 grados. Ahora bien, aquí tenemos un corte recto, como podéis ver. A nosotros nos interesa darle 15 grados. Pues si nos acercamos a este lugar, donde hay una escala graduada, por este lado, aquí, observar que vamos moviendo hasta llegar a 15. Podemos llegar hasta los 45 grados. Una vez que tenemos ya la angulación correcta, apretamos bien. Y vamos con el corte. Además, fijaros que esta ingletadora tiene un carril que nos va a permitir cortar piezas mucho más antes. Allá vamos. Bueno, cortecito limpio a 15 grados. En la testa, en la base, vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a dar la vuelta a la pieza, así, con mucho cuidado. Y vamos a marcar la longitud y el punto de corte. Ahí lo tenemos. Cogemos el flexómetro. Y en nuestro caso, metro y medio de longitud. Ahí está. Ahí tenemos. Y ya vamos. Ya tenemos el poste central. Ahora vamos con el corte de las piezas que van a soportar la ropa. Así que me agacho aquí abajo, las ponemos juntitas con una mordaza y le hacemos el corte. Y ya tenemos el corte de las piezas que van a soportar la ropa. Bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer un resumen. Hemos hecho aquí, en la base, un primer corte a 15 grados. En la testa, otro corte a 15 grados. Y ahora vamos con esta pieza, la cual le vamos a dar un corte a 45 aquí. Si queréis que quede más inclinado o menos, variáis ese ángulo. Porque ya que la ingletadora o la sierra de acalar nos permite hacer cortes diferentes. Entonces cambiamos ahora esos 15 grados por 45. Así. Ahí. Justo en el tope. Y apretamos. Ya está. Y lo mismo, llevamos la pieza a su posición, calzamos, comprobamos. Ahí. El corte, vamos a darle un corte generoso. Ahí está. Y ahora, siguiente corte. Ahí. Ahí. En recto. Medimos. Le vamos a dar 40 centímetros de brazo. Así. Y ya tendremos de esta manera todas las piezas cortadas. Llevamos al punto de corte. Así. Comprobamos. Y cortamos. Bueno. Ya tenemos los cuatro pies cortados. Ahora vamos con las dos balditas. Vamos a utilizar dos recortes. Y será en la parte superior una pequeña balda con los ángulos a 45 grados. Y desde aquí partirán las patas. Y luego en la hendidura central colocaremos otra balda que se corta de la misma manera. Aprovechamos nuestra estupenda sierra. Ahí. Esta se queda aquí, vamos a cortar esta misma, que se corta de la misma manera y ahora nos vamos a las redes sociales. ¿Qué pasa? Pues que las plantas suelen crecer para arriba y se suelen despistar un poco, entonces necesitamos colocarle algo para que salgan en la dirección que nosotros queremos. Vamos a verlo ahora. En este briconsejo vamos a crear un tutor o una guía para una planta trepadora utilizando una sencilla celosía. Lo primero que haremos es medir la superficie que queremos cubrir con la celosía. A continuación presentamos la pieza y dibujamos la forma que vamos a darle, en este caso, un triángulo. Con la sierra de calar y una hoja para materiales plásticos cortamos la celosía siguiendo con cuidado las líneas trazadas. Como necesitamos que entre la pieza de plástico y la pared haya un margen para que la planta pueda trepar, añadiremos en la parte posterior de la celosía unos tapones. Para fijarlos utilizaremos un poco de cola caliente. Luego hacemos unos agujeros en el triángulo y lo fijamos a la pared con unos tirafondos. Para terminar, solo nos queda acercar el macetero con la planta y esperar a que crezca. Gracias a este tutor decorativo, la planta trepará fácilmente manteniéndose fija en el muro y luciendo espectacular. Bueno, aquí sigo con mi palo de hockey. Hemos cortado esta pieza, hemos cortado esta y ahora tenemos que hacer, ponemos la pieza aquí, unos cortes inclinados para que la balda nos quede la inferior aquí en esta posición y la superior aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil, fácil. Esto lo podéis hacer con la sierra de calar y un formón utilizando la misma herramienta que he empleado antes. Lo único que tenemos que ajustar es la profundidad del corte, el tope de corte. Entonces, fijaros, a dos centímetros hemos hecho una marquita y ahora, ¿veis? No llegamos. Tenemos aquí, en el otro lado, una ruedecita que vamos a ir moviéndola hasta que el disco nos baje a esa posición. Dos centímetros. Vale, ya lo sabemos. Pues ahora vamos con el primer corte. Serán dos cortes y luego vaciamos con el formón. Entonces, como tenemos un tope de corte, llegará a los dos centímetros y no podremos bajar más. Ahora lo vais a ver. ¿Veis? Ahí hemos hecho una pequeña ranura. Repetimos el mismo trabajo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Listo. Ahora desmontamos el chiringuito y con el formón vamos a hacer la caja. Ahí tenemos. Lo haremos de una en una. ¿Vale? Espacio vital para trabajar. Así. Ahí. Y ahora una maza de madera. Aquí. Y un formón. Y vamos a coger la pieza apropiada. Así. Comprobamos. Ahí. Esta es la buena. Pues nada, vamos allá. Vamos a poner un mártir en la parte inferior. Para no expropiar nuestra mesita. Golpe seco. Y luego lo podemos limpiar. Y luego lo podemos limpiar. Hacia el exterior. Así. Siguiente. Bueno, ya hemos hecho el canalito. Aquí hemos hecho también de la misma manera el rebaje en la testa. Y ahora vamos a unir las piezas entre sí. Entonces ponemos esto aquí. Y aquí vendrá el primer colgador de ropa. La unión será utilizando cola de carpintero y un tirafondo que pueda unir las dos piezas. Así. Y la cabeza quedará embutida en la madera. Para hacer eso utilizaremos una broca con avellanador. Aquí la tengo. Broca para madera y avellanador. Ahora le damos adhesivo. Es decir, cola de carpintero. Ahí lo tenemos. Venimos aquí a la esquina de la mesa. Movemos un poco la pieza. Para que el adhesivo se asiente en las dos caras. Y ahora mordaza. Dejando aquí espacio para pasar el taladro. Listo. Y allá vamos. Atravesamos las dos piezas. Drenando. Ahora estamos haciendo el avellanado. Así. Y ahora cambiamos. Cabeza hexagonal. Y su tirafondo. Hoy en Bricomanía estamos construyendo un práctico perchero de pie. Después de cortar las piezas hemos realizado unas muescas en los listones para encajar las baldas. En la parte superior de las patas hemos fijado el listón donde colgaremos la ropa. Vamos ahora con el acabado. Bueno, pues regresamos de la jardinería. Llegamos al mundo perchero otra vez. Y cogemos una lija de grano fino, lijadora. Y repasamos las cuatro estructuras que hemos montado más las dos baldas. Y allá vamos. Así. Un trapito un poco húmedo. Y quitamos el serrín que se ha producido a la hora de fijar. Ahí estamos. Vale. Dejamos esto aquí. Vamos a utilizar ahora barniz. Que además de proteger la madera lo que va a hacer es decorarlo. O decorarla, mejor dicho. Así. Entonces, rodillo. Una esponjita. Es incoloro. Aunque siempre un poquito, un poquito de tinta y le da. Siempre realza un poco la veta a la madera. Os lo digo más de una vez. Y entonces vamos a ir pintando una cara, otra, otra y así poco a poco vamos a ir. En este caso vamos a utilizar una combinación de barniz y en el caso de las baldas, de pintura blanca. Esmalte blanco. Así. Pero esto ya a vuestro gusto. Igual que las dimensiones del perchero. Puede ser más alto, más bajo o una balda con dos baldas. En fin, esta es una técnica básica. Ya os hemos enseñado a hacer la hendidura. A hacer la inclinación también del brazo en la parte superior. Donde estoy justo llegando ahora. Así. Y ya con esas pautas, no vais a tener ningún problema en hacer incluso la torre Eiffel de madera. Para que no os gotee. Ya nada. Una vez que le hemos dado barniz, a soplar hasta que se seque. Nosotros, como no perdemos el tiempo aquí en Bricomanía, vamos ahora con las dos baldas. La pequeña, que era la parte superior, y la intermedia, la que va justo en el centro. Para ello utilizamos un esmalte de color blanco y pintamos los cantos así. Vamos a dar un toque nórdico. La madera de pino alistonado, color blanco, barniz, color natural. En fin, como os he dicho antes, a vuestro gusto. Le damos una capita. Así. Luego tendremos que dejar que se seque tanto el barniz de las patas y el barniz del soporte o el perchero, como las baldas, y ya podremos comenzar con el montaje. Así que nosotros ya, así, como que no os dais cuenta, nos pasamos a las redes sociales, donde un seguidor de Bricomanía nos dice a ver si existen tacos para topes de puertas. Pues nada, de taco en taco tiro porque me toca. Allá vamos. La ventaja principal del tope de puerta que os vamos a enseñar a hacer hoy es que será a medida y servirá tanto para la pared como para el suelo. Simplemente necesitaremos un listón redondo de madera y un tapón de plástico para patas de silla. Lo primero que haremos es calcular la altura que necesita el accesorio para adaptarse a nuestra puerta y su entorno. Luego cortaremos el listón utilizando la sierra de calar y una hoja para madera. En el centro de la pieza necesitamos hacer un orificio pasante de fijación. Desde uno de los extremos realizaremos un agujero hasta el medio con una broca de un diámetro ligeramente mayor que el de la cabeza del tirafondo. Y perforaremos la otra mitad de la pieza usando una broca de un diámetro que justo permita pasar la espiga del tirafondo. De esta manera no necesitaremos una broca y un tirafondo extralargos. Bien, con el listón ya preparado insertamos el tirafondo, después hacemos el agujero en la pared o en el suelo y una vez que hayamos metido el taco fijamos el tope apretando el tirafondo con un destornillador. Un trabajo fácil, práctico y económico. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el montaje. Vamos a trabajar por niveles, así que me cojo una mordacita, colocamos primero la balda intermedia y luego cuando la coloquemos vamos con la superior. Cogemos una primera pieza y la plantamos aquí, ya veis, unión de la hendidura. Así, un macito de madera. Ahora, a veces cuando le damos un poco de capa de pintura, pues suele coger más grosor y cuesta un poco más, no pasa nada. Ahí. Listo. Ahora cogemos broca para madera con avellanador e introduciremos un tirafondo, hay que una las dos piezas. Vale, y así haremos los cuatro lados. Listo. Listo. Sustituimos ahora la punta, punta hexagonal, tirafondo. Así. Siempre se suele quedar en la puntilla. Y vamos girando. Con mucho cuidado. Ahí, pieza a pieza. Y volvemos a repetir la operación. Acordaos de seguir ahí el nivel, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos ya muy fácil. Esto ya tiene su forma, ¿verdad? Tenemos la tapa o balda superior, una intermedia y podríamos colocar, si queremos, abajo otra. El sistema es el mismo, hacer unas hendiduras e ir colocando piezas. Vamos a ir amarrando esta. Aquí en el escaloncito que le hemos hecho, pues le vamos a hacer ahí un agujero guía. Así. Con su avellanado. Soplamos sutilmente y ahora metemos ahí un tirafondo. Así vamos a unir todo. ¿Vale? Esta estructura ya queda bien amarradita, bien sólida. Despacito. Ahí está. ¿Seguro que se me queda la cabeza? No, esta vez no. Siempre la punta se suele quedar ahí como... Al hacer fuerza, se queda atascadita. Bien, venimos aquí. Presionamos para que vaya a su posición. Ahí está, ahí, quieto. Y metemos el último tirafondo. Ahí. Este parece ser que no quiere, pero ahora, por arte de magia, en un alarde sobrehumano de agilidad y de flexibilidad, lo he recogido, no se ha notado nada. Y ahora metemos este. Así, listo. Ahora, quitamos ya el serrín. Le damos una última sopladita. Y es el gran momento de mi gran estriptis. Dejaré toda mi ropa colgada aquí en el perchero. Pero esto será después del resumen, pues si os habéis perdido algún detalle. Vamos a verlo. Lo primero que haremos es cortar todas las piezas que formarán la estructura del perchero. A continuación, realizamos unas muescas en los listones para poder encajar las baldas. En la parte superior de las patas fijaremos un listón más pequeño, inclinado, donde colgaremos la ropa. Es el turno del acabado. Una vez que hemos lijado las piezas, barnizamos los listones y damos color a las baldas empleando un esmalte acrílico satinado. Con la superficie ya seca, aplicamos cola blanca y fijamos las baldas en las patas. Finalmente, reforzamos las sujeciones con unos tirafondos. Sí, sí, sí. No, que no. No, no. Vale, vale, de acuerdo. Me dicen que nada, que deje lo del estriptis que tenemos muy poco tiempo, que tendrá que ser otra vez o en otro año. Bueno, en fin, ¿qué voy a hacer? Yo tenía ganas, la verdad, me hacía mucha ilusión. Pero bueno, me hace más ilusión despedir el programa con este estupendo perchero de estilo nórdico. Y yo creo que en Bricomanía estamos evolucionando a través de los años hacia la sencillez. Porque a veces lo sencillo, aparte de ser bonito, es práctico y siempre, siempre queda bien. No sé si me va a quedar muy bien esta chaqueta, pero hoy no me voy a poner chaqueta. Voy a ir así, que se vea bien, que voy de Bricomanía por la vida. Y la semana que viene nos volvemos a ver aquí, no para cantar un chotis, pero sí para enseñar los nuevos temas. Nos vemos. Un beso a todos y a todas. ¡Aipa Bricomanía! ¡Gracias!